que tal amigos de youtube en esta ocasión les presento como restaurar un mueble de cocina especialmente como como hacer la cubierta con madera de pino empiezo aquí removiendo la vieja cubierta de fórmica que ya estaba muy maltratado tomo las medidas en las que me tengo que basar aquí es 41 centímetros de ancho por 60 centímetros de fondo y empiezo a cortar mi material que es madera de pino como ya les había dicho de una pulgada de espesor así es como ya la compré en home depot ya viene cepillada así es que es muy fácil hacer ensamblar el tablero en esta parte solo uso pegamento y me ayudo con las prensas rápidas y Gracias por ver el video. 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 Así es como se ve por adentro. Les presento estas imágenes del antes y después para que vean cómo cambió el mueble. Y pues espero les haya gustado, los invito a ver el próximo video donde voy a restaurar el mueble de cocina en donde va la tarja o el fregadero. Espero me puedan acompañar y gracias, nos vemos en la próxima.